Hola chicas, espero que estén súper bien al igual que yo en el día de hoy, bueno se acaba de venir del mirope por eso aproveché, hello hi aproveché para grabar la introducción a este video que es un tutorial de como tú puedes cambiarte el pelo a un tono rojo, un rojo vibrante aquí la cámara no le hace justicia al color que realmente es, siempre en cámara se va a ver súper oscuro, pero al final del video les voy a dejar unas fotos con el resultado que es el color el color color real bueno, y pues nada, lo que les quiero es dar una advertencia, es que salgo como una loca en el video, y es real salgo como una loca, con dos camisas horrible, con basaline en mi cara y toda la cosa, lo que pasa es que pintarse el pelo rojo es literalmente una misión así que les advierto que va a estar horrible así que, precocio eso y nada mis amores como siempre, si tienen alguna duda o pregunta de como pueden tener el pelo rojo esta es la última vez que me voy a obtener el pelo rojo creo así que nada, por eso lo he decidido grabar porque pensé sé que podría ser de actividad a una chica si es que espero que así sea espero que así sea así que nada, les dejo con el tutorial si quieren aprender a pintarse el pelo rojo es bien messy como bien messy si me entienden nada pero si quieren aprender sigan viendo el video hello i look like a mess like i have my voy a hablar en inglés tengo mi camisa de de coloración encima como quien dice esta camisa yo me la pongo cuando me voy a decolorar o cualquier cosa inventos míos y mis amores como vamos a estar creando con rojo y rojo las que se pintan el pelo rojo en que es la cosa no es broma así que me puse una camisa horrible que yo creo que tiene hasta el ticket por ahí si mira tiene el ticket yo no la uso una camisa que no usen en fin eso es lo que quiero decir pónganse una camisa más fea más traposa que ustedes no vayan a utilizar para hacer este procedimiento tan fuerte nada mis amores previamente un té de vaselina por todo el rostro porque créanme te llega de tintes rojos hasta en la vida y bueno el primer paso es utilizar vaselina vaselina para protegerte del tinte ok que vas a necesitar vas a necesitar eh gloves o sea guantes yo compre los míos en una tienda que se llama me salvé me sale fuego una tienda como de un dólar o whatever y utilizo estos de jardineros están rojos porque estos son los que yo utilizo para pintarme el pelo y como pueden ver tienen flores porque yo los vi tan lindos y dije ay no importa si son de jardineros así que los voy a utilizar para el pelo además que son altos y te previenen más de mancharte ¿no? así que dos en uno eh así que si está manchado por el tinte y los puedes rehusar así que eso está buenísimo me costaron como un dólar así que está buenísimo nada vas a utilizar guantes vas a utilizar un bolsito de mezcla de tintes una brochita vas a necesitar un vasito de medida esto lo puedes conseguir en Salis al igual que todo lo que estoy mencionando ay Dios mío tengo una shiny face no maquillaje después le vas a salir eh anyway vas a necesitar eh eh developer eh crema ay Dios mío developer yo lo digo en inglés de veinte si tu pelo es tu primera vez bueno yo les recomiendo de veinte treinta es como con un poquito más fuerte te ataca más rápido y cuarenta jamás porque es muy fuerte así que yo voy a estar utilizando de veinte yo tengo el pote grande tengo varios potes allí eh y por supuesto lo más importante vas a utilizar los tintes yo voy a estar utilizando estos dos yo los mezclo utilizo los L'Oreal Excellence High Color Highlights en red y en magenta ¿por qué? porque este rojo va a tirar un rojo así bien fuego y un vibrante pero entonces este se deslava como un poco más rojizo naranja como digo yo eh no rojizo rosado y como me gusta el tono rosado en el tinte no me explico en el magenta que el magenta te da ese toquecito eh como digo yo fresa eh de rojo o sea es un rojo rosado que me encanta como que más rojo strawberry que a mi ese es el rojo que me gusta y se deslava más bonito así que si estos dos son los que voy a estar utilizando hoy ahora eh voy a estar utilizándolo en todo mi pelo si tu vas a estar mucho tiempo pintándote el pelo rojo no puedes estar pintándote el pelo siempre todos los meses con esto solamente esto es bueno para la raíz para eh pues este como tiene el lich de color hay como que poner el color que penetre bien pero el resto de tu pelo tienes que pintarlo con un tinte semi permanente para que no se te bueno yo te recomiendo ¿verdad? no es que sea guapo pero yo lo yo lo he hecho lo que pasa es que yo tengo un problema bien grande y es que mis raíces crecen demasiado rápido y esta vez voy a estar haciéndolo completo yo en High Color Highlights porque mi pelo está un poquito más oscuro abajo así que quiero que todo se quede más parejo y esta es la última vez que voy a estar pintando el pelo así que pero nada este te recomiendo que si vas a estar constantemente pintándote el pelo rojo que esto lo utilices en la raíz si es que quieres un rojo extraveril los dos y este yo mezclo de estos dos Magenta de Ion estos son colores semi permanentes y Red un poquito de cada uno con acondicionador en todo mi pelo raíz con High Color Highlights y el resto del pelo con esto un periodo de 30 minutos a 35 minutos y listo si crees que un pelo o algo se va a procesar antes hazlo en dos procesos este primero y después este pero no sé eso depende eso es gusto personal nada mis amores voy a comenzar que estoy hablando mucha miércoles comencemos voy a estar utilizando este High Color Highlights en Red así se ve el paquetito está cerradito atrás bien y es rojo ok voy a estar mascando aquí esto es un poquito durito voy a estar utilizando el magenta ahora la cantidad de peroxido que voy a estar utilizando es el doble por cada tubito es decir como utilicé dos tubitos voy a doblar cada ración 1.2 es la cantidad de un tubito así que yo voy a colocar 2.4 por este tubito y 2.4 por el otro tubito ok así que vamos a medir por aquí luego de mezclar tu tinte tener una mezcla así como tipo Red Velvet Cake vas a dividir pero yo lo dividí en cuatro porque es más cómodo para mí me están hablando entonces entonces pues nada voy a comenzar por este lado y voy a aplicar el tinte desde la parte de acá a acá acá está un poco más vibrante así que de acá a acá lo último que voy a pintar son mis raíces para que porque como son vírgenes agarra un tinte más rápido así que vamos a comenzar bueno déjame ponerme los guantecitos and let's get started oh dios mio les digo que esto es una misión esto de pelo rojo está fuerte así que esta va a ser la última vez porque es que está fuerte bueno vaya vamos a tomar un poquito un poquito nada más y vamos a comenzar haciendo linecitas como que para dividir el cabello entonces yo comienzo desde aquí porque si ustedes miren aquí tengo como que vibrante y eso es que me salió hot words es como que me quedó vibrante y cada vez que se lava con el chapu y eso pues se nota más así que pero nada por eso voy a comenzar aquí voy a pasarme del otro lado y esto es prácticamente lo que voy a estar haciendo y cuando viro el cantito como que me aseguro que al otro lado también tenga entonces voy a seguir haciéndolo todo esto bien repetitivo así que dejamos las raíces quietecitas y seguimos por ahí con el resto del cabello ahora luego de que parezca que saliste de una escena de luego de que parezca una nunca este voy a esperar déjame explicarles lo que hice este me coloque el tinte de las puntas hacia cerca de las raíces pero no tocando pero no tocando las raíces y la dejé por veinticinco minutos más o menos luego terminé y proseguí a teñirme el pelo completamente incluyendo las raíces o sea cubriendo las raíces y lo que sobra pues por todo el pelo y lo voy a dejar por diez minutos acabo de hacerlo lo voy a dejar por diez minutos más así que sería un proceso de treinta a treinta y cinco minutos con todo en general veinte en todo el cabello que diga veinte todo el pelo sin incluir las raíces y de veinte veinticinco y las raíces diez minutos en el cabello así que luego de eso me lavo el pelo con agua fría recomiendan no utilizar el shampoo así que eso es lo que voy a hacer y después de eso vean el resultado